los que integran la mesa directiva y de mis compañeras compañeros diputados público en general que nos acompaña y los diferentes medios de comunicación la problemática del aprovechamiento sustentable del agua potable es muy amplia por una parte se encuentra lo referente a la obligación del estado de proporcionarla a los ciudadanos de manera asequible conforme al mandamiento constitucional debido a su naturaleza de derecho humano pero el brindar ese pero al brindar ese servicio surgen diversas problemáticas que deben ser atendidas las relacionadas con la operación de los equipos para mantener activa la red de distribución los cálculos de las tarifas aplicables a los consumidores de agua potable etcétera del mismo modo hay problemáticas que surgen por incumplimiento de obligaciones por ejemplo la problemática que nace al surgir obligaciones de pago por concepto de adeudos por mora en el pago del servicio de agua potable la presente iniciativa tiene por finalidad abordar esta última problemática aportando una nueva manera de abordar las deudas de los ciudadanos que de manera indebida incurren en falta de pago por el servicio de agua potable pero considerando la importancia de este vital líquido y que el acceso al mismo es un derecho humano esto sin dejar de pensar que el estado debe conservar la posibilidad de cobrar dichos adeudos de manera coercitiva para lo anterior proponemos que los adeudos derivados del incumplimiento del pago de las cotas y tarifas por los servicios de agua potable y alcantarillado siempre y cuando se trate de cotas y tarifas para el servicio de uso doméstico conforme al artículo 4 fracción 1 de la ley de cotas y tarifas para los servicios públicos de agua potable y alcantarillado tratamiento y disposición de aguas residuales del estado de quintana rojo no sean susceptibles de aplicarles gastos de ejecución recargos y actualizaciones con la finalidad de no lesionar el derecho humano de acceso al agua potable haciendo esto dejando a estas deudas el carácter de créditos fiscales y la facultad de la autoridad para exigir el pago de las cantidades adeudadas ya sin la aplicación de los conceptos señalados por medio del procedimiento administrativo de ejecución hacer esto se traducirá en que los créditos fiscales no se elevarán hasta cantidades desorbitantes que hacen casi imposible que los ciudadanos se pongan al corriente en el pago de sus obligaciones por adeudos de agua potable sin ver lesionado en exceso su patrimonio y sus derechos humanos al mismo tiempo que el estado podrá cobrar las cantidades que se la deuda por concepto de tarifas y que son necesarias para cubrir sus gastos de operación y continuar dando el servicio por lo anteriormente expuesto tenemos a bien presentar ante esta soberanía popular la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 20 y el primer párrafo del artículo 22 del código fiscal del estado de quintana roo en materia de cobro de gastos de ejecución recargos actualizaciones impuestas con motivo de la determinación de créditos fiscales generados por adeudos por concepto de cotas y tarifas por consumo de agua potable y alcantarillado atentamente diputado ramón javier padilla balán diputada adriana del rosario chancanul integrantes de la fracción del partido nueva alianza es cuanto muchísimas gracias